Hola que tal, un saludo a toda la gente de YouTube. Mi nombre es Cristian García. Bien, en este video tutorial vamos a aprender a hacerle una limpieza general a nuestra computadora usando un programa muy conocido, lo que es el CCleaner. Este es un programa muy bueno en sí, yo les recomiendo que la uses. Si no la tienes, descarga la en tu PC y así para que puedas usarla. Bien, espero que este video te ayude bastante y quédate pues viendo hasta el final así que para que puedas tú entenderme y puedas tú aplicarla. Perfecto, si no lo tienes instalada esto, bueno pues no te preocupes porque en la descripción del video dejé un link donde tú puedes dirigirte allí y te pueda llevar a esta plataforma donde tú puedes hacer la descarga desde aquí. Si de repente te aparece un anuncio, simplemente le das saltar una vez que se cumplan los 5 segundos y te va a llevar a esta plataforma y desde aquí al dar clic donde dicen Download Note o descarga ahora, puedas tú descargarla y instalarla en tu computadora el programa de CCleaner. Ok, muy bien. Como tú ya verás, yo la tengo ya instalada en mi PC, simplemente le doy doble clic y abrimos el programa. En primera instancia te va a mostrar así como está, seleccionadas por default o por defecto lo que es archivos temporales, esto es lo que vamos a nosotros a eliminarlas, borrarlas, los historiales, los cookies o el URL, borrar archivos, index, ubicación de las últimas descargas. Seleccionalas si de repente no están seleccionadas, pero generalmente esto viene por default así como están. Simplemente tienes que tú seleccionarte que estén seleccionadas. Entonces, explorador de Windows de la misma manera, tienen que estar seleccionadas así como están. Sistema, de la misma manera, vaciar papelera, archivos temporales, portapapeles, descargas de memoria, fragmentos y archivos, todas estas tienen que estar así habilitadas. Perfecto, los demás, déjalo como está. Y bueno, pues una vez seleccionada todo esto, simplemente te vienes por acá y le das analizar. Le das clic. Como tú verás, está cargándose. Esperemos a que se complete a los 100%. A veces tiende a demorarse unos minutos, pero vale la pena esperar. Como tú verás, está por completarse. Acá nos aparece una ventana donde dice Google Chrome necesita cerrarse para permitir la limpieza de caché e internet. Ah, ok. Lo que pasa es que me aparece esta información porque cuando tú quieres una limpieza tienes que tú cerrar algún programa abierta o algún navegador. En este caso estoy usando el Google Chrome, entonces lo que voy a hacer es cerrarla. Le doy clic aquí y la voy a cerrar. Entonces nuevamente vengo por aquí, le doy sí. Perfecto. Como tú verás, está completándose la limpieza y por este lado me muestra pues todos estos navegadores, la cual se ha sido usado anteriormente. Entonces fue analizada en sí. Entonces nos muestra por este lado y lo que tenemos que hacer es pues darle donde dice ejecutar el limpiador. Le das clic. Nos aparece esta ventana y dice este proceso borrará permanentemente los archivos de su sistema. Está seguro de que desea proceder, claro que sí, le doy aceptar. Esperemos que se complete a los 100%. Están borrando lo que es el Firefox. Todos los archivos temporales, los historiales, los cookies. Simplemente es esperar a que se complete. Como verás, de la misma manera continuamos, le damos otra vez ejecutar, aún todavía quedan. Ejecutar la limpieza nuevamente. Otra vez le das aceptar porque esto tiene que estar vacío en sí, en lo absoluto. Perfecto, como tú verás, acá dice 0 bits borrados, o sea, una limpieza completa. Perfecto. Bien, ¿qué más? Vamos a irnos por este lado. Este programa viene con cuatro opciones. Este es el limpiador, el registro. Este registro es generalmente para reparar algunos errores que podrían suscitarse. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente buscar problemas para que de esa manera sea, pues, desolucionadas. Esperemos también a que se complete a los 100%. Perfecto, como tú verás, acá nos muestra todos estos archivos. Los archivos han sido, pues, ubicadas y nosotros queremos, sin sí, repararlas. Por este lado te viene donde dice reparar, seleccionadas, ok. Simplemente tú le das clic y nos abre esta ventana con una información donde indica, ¿quiere hacer una copia de seguridad de los cambios del registro? Correcto, hay que darle sí, en este caso. Y para de esa manera nosotros tenerla en nuestra carpeta. Vamos a darle un nombre en este caso. A ver, yo lo voy a poner. Con Christian yo lo guardo en lo que es documentos. Perfecto, le doy guardar. Y te vienes por acá, nos aparece esta ventana y donde dice reparar todas las seleccionadas. Obviamente tenemos que nosotros repararla. Simplemente le das clic. Y te vienes por aquí, le das cerrar. Como tú verás, por acá nos aparece una información donde dice ningún problema hallada. Prácticamente han sido analizadas y reparadas los errores que pudieran suscitarse con esta PC. Hay otra opción donde dice herramientas. Esto generalmente nos muestra esta ventana y aquí nos aparece todos los programas instalados en nuestra computadora. Como tú verás acá, muestra los programas. Si nosotros deseamos desinstalar algún programa que no lo estamos usando, simplemente seleccionamos cualquiera de ellas. Y nos aparece por este lado los enlaces para que nosotros podamos ingresar aquí o desinstalar algún tipo de programas. Entonces desde aquí tú puedes también desinstalar el programa que tú de repente no estás usando. Bien, ¿qué más? La otra opción de lo que es configuraciones, obviamente aquí es para poder nosotros hacer algunas configuraciones. Es posible cambiarlo a tu idioma. Acá está lo que es en español. Cualquier idioma tú puedes seleccionar desde acá. Estas generalmente son configuraciones y tú puedes realmente hacerlo desde aquí. Aunque esto no lo vamos a usar o no vamos a tocarlo ya que esto sería o amerita para otro video tutorial. Es lo que a nosotros nos ha importado en sí hacerle una limpieza total de nuestra computadora así como lo hemos hecho anteriormente. ¿Ok? Bueno, espero que este video tutorial te haya ayudado bastante. Si de repente tienes alguna duda o comentario, no te olvides en dejarlo debajo del video que yo gustosamente te lo voy a responder. Ah, y no te olvides pues también suscribirte a mi canal, suscríbete para que de esa manera no te pierdas los videos que subo a YouTube y así estés informado. Bueno pues conmigo hasta aquí, mi nombre es Cristian García y te veo pues próximamente.